de la orquesta sinfónica es la invitación que le realizamos en este momento Pareja de Virtuosos visita Bolivia para revivir grandes obras musicales del repertorio universal El director invitado, Sachari Carretil y la pianista Mina Gajic se presentarán los días miércoles 28 y jueves 29 de mayo en el Centro Sinfónico Nacional junto a la Orquesta Sinfónica a partir de las 20 horas Un programa exquisitamente seleccionado deleitará al público con las diferentes obras El director y violinista estadounidense ha ejercido el oficio en 25 países en 4 continentes y ha establecido una reputación en base de presentaciones dinámicas sobre diversos programas que incluyeron repertorio desde el siglo XVII al presente Soy Mauricio Tazo, director de la Orquesta Sinfónica Nacional y tengo el placer de tener aquí dos invitados de lujo Mina Gajic, que es serbia, pianista y profesora en Sam Houston University en Estados Unidos y es Zachary Carretín que es editado estadounidense profesor y director de orquestas en la Universidad de Sam Houston y asimismo director artístico del Festival Boulder en Colorado ambos hablamos como director y como solista van a estar a cargo de un concierto de la Orquesta Sinfónica en la cuarta temporada de la Orquesta Sinfónica que se realizará este miércoles y jueves a las 20 horas en el Centro Sinfónico Nacional bueno, es un placer tenerlos en Bolivia tanto personal como profesionalmente Continuemos con Aquiculturas hoy tenemos un concierto en Pueblenepatio Cultural de Palacio Chico a partir de las 20 horas estaremos con la banda cruceña Fiesta Cotillo a partir de las 20 horas el ingreso es gratuito y además será transmisión de TV Culturas por primera vez en La Paz se presenta el grupo musical Fiesta Cotillo en el patio cultural del Ministerio de Culturas y Turismo este jueves 29 de mayo a las 8 de la noche esta banda conformada por músicos experimentados comienza a iniciativa de Ignacio Cocillo en la guitarra y Pablo Román en el bajo a inicios del año 2010 con el entusiasmo de hacer música en serio los dos músicos comienzan la búsqueda de más integrantes es así como invitan a la original performance de Zambiaza y a la destreza de Pajira para unírseles en el que más tarde sería conocido como Fiesta Cotillo y recuerde es su única presentación el ingreso es totalmente gratuito ya está hecha la invitación para que usted esté con nosotros hoy en el patio cultural de Palacio Chico a partir de las 20 horas en el concierto de Fiesta Cotillo estamos ubicados en la calle Ayacucho esquina Potosí así que lo esperamos nos reencontramos en otro momento con Aquí Culturas ¡Gracias!